Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de decoración de uñas Siguiendo con la inspiración veraniega, hoy os presento un divertido diseño Es un diseño con estrellas de mar Como siempre vamos a empezar aplicando una capita de esmalte transparente protector A continuación vamos a aplicar nuestro color base El color que he elegido para este diseño es este azul clarito con un toque de brillo Recordad que siempre es conveniente aplicar un par de capitas del esmalte, sobre todo con los colores claros Una vez seco el esmalte vamos a comenzar a dibujar nuestras estrellas de mar Como veis la estoy dibujando en un color naranja fuerte Y me estoy ayudando de un pincel larguito y fino Vamos a hacer una estrella de mar en el dedo índice Y haremos otra estrella en el dedo anular Solamente vamos a hacer dos estrellas El resto de uñas, como ahora veréis, irán decoradas de otra manera El resto de uñas, como ahora veréis, irán decoradas de las estrellas El resto de uñas, como ahora veréis, irán decoradas de las estrellas Con un doti pequeño vamos a hacer dos puntos de color naranja claro en cada una de las patas de nuestras estrellas Como veis los dos puntitos resaltan mucho sobre el naranja más oscuro Por cierto, si no estáis suscritas a nuestro canal pero os apetece hacerlo Es muy fácil Para suscribiros solo tenéis que pinchar sobre la miniatura de mi cara ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a pintar el resto de uñas Lo vamos a hacer con un esmalte transparente Que tiene puntitos de color blanco en diferentes tamaños Iremos dando el brillo y dejando caer los trocitos de color blanco Para que queden repartidos por toda la uña Y ahora vamos a ponerle unos ojitos a nuestras estrellitas de mar Vamos a hacer con un doti de tamaño medio dos puntos blancos en cada una de las estrellas Y a continuación pondremos dentro de los puntos blancos unos puntitos de color negro Espero que os haya gustado este diseño y que si es así que nos deis un me gusta Y aquí os dejo el resultado final de este divertido diseño de verano con estrellas de mar Y si os habéis quedado con más ganas de ver vídeos veraniegos Aquí os dejo un diseño de ancla Ya sabéis que si queréis dejarnos algún comentario o sugerencia podéis hacerlo en los comentarios ¡Un saludo!